La República Argentina detiene este año 2022 la presidencia pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el mecanismo de integración más grande de nuestro continente. Este miércoles 26, Argentina hospedará en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, la reunión regional con los ministros de Relaciones Exteriores de 32 países de la CELAC. Será presidido por el canciller Cafiero, anfitrión y moderador del diálogo sobre los 15 ejes de acción establecidos por la presidencia pro-témpore argentina. Entre ellos tenemos recuperación económica post-COVID, estratégica sanitaria regional, la agenda CELAC contra la corrupción, seguridad alimentaria, diálogo con socios extra-regionales, integración de infraestructura latinoamericana y caribeña, cooperación ambiental y mejora de la situación y condición de la mujer en los países miembros. En cambio, el jueves 27, en el Centro Cultural Kirchner, se llevará a cabo el encuentro de cancilleres de la CELAC y de la Unión Europea, con vistas a la próxima cumbre a realizarse el segundo semestre del 2023, durante la presidencia española de la Unión Europea. CELAC surgió en el 2010, a iniciativa de México y Venezuela, para profundizar la integración política, económica, social y cultural de la región. No tiene estructura, es un mecanismo, no tiene secretariado, es como si a la Unión Europea le faltara la comisión. Es un momento, se pensó, que podría ser la CEPAL, que actualmente suple en parte esa carencia. Chile ocupó la primera presidencia pro-témpore en el año 2013. Le siguió Cuba, país mantenido al margen por tener bajo un extraño yugo sin libertades a la población cubana. Latinoamérica la incorporó. Le siguió Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, El Salvador en 2017. Fue la última cumbre, hasta el 2020, cuando, después de casi tres años que duró el proceso de reflexión, la CELAC reinicia con el compromiso de priorizar los intereses y objetivos comunes sobre las diferencias entre sus miembros, fomentando la unidad dentro de la diversidad, a partir de iniciativas basadas en cooperación internacional, concertación política e intereses regionales comunes, que permite a los países de América y el Caribe hablar con una sola voz. La CELAC tiene dos reglas. La primera es que las decisiones, proyectos y posicionamientos deben ser aprobados por unanimidad. Y la segunda es el principio de no discriminación. Ningún país será excluido. En el año 2020, México asume la presidencia de la CELAC. Su presidencia pro-témpore duró dos años por motivo de la pandemia. México realizó la cumbre en el año 2021, a la que asiste Castillo, representando espectacularmente a los peruanos. Se retira de la sala mientras Bolsonaro dicta su discurso para encontrar a Maduro de Venezuela. A dicha cumbre CELAC participó Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. ¿Cuál fue el plan desarrollado por México en sus dos años de presidencia pro-témpore? La CEPAL preparó el plan de autosuficiencia sanitaria, aprobado por unanimidad por la CELAC. Se constituyó el Frente Latinoamericano y Caribeño contra la COVID-19, que incluyó una red de especialistas en agentes infecciosos, los programas de cooperación Sur-Sur, la donación de ventiladores y otros insumos médicos, y la iniciativa México-Argentina de producción y envasado de la vacuna AstraZeneca. Las líneas de acción del Plan de Autosuficiencia Sanitaria son compra internacional conjunta de vacunas y medicamentos, desarrollo de mercados regionales, creación de consorcios para el desarrollo y la producción de vacunas, implementación de una plataforma regional de ensayos clínicos, flexibilización de normativas para acceder a la propiedad intelectual, convergencia y reconocimiento regulatorio, acceso universal y distribución equitativa de vacunas. En dicha cumbre se adoptó la Declaración de la Ciudad de México y siete declaraciones especiales. La declaración política consta de 44 puntos, de los cuales se deja clara la coincidencia en diferentes temas y visiones sobre democracia y Estado de Derecho y otros. Además, se adoptaron declaraciones especiales sobre la condena al bloqueo de Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba, el reconocimiento de las Islas Malvinas como parte de Argentina, la financiación climática de cara a la Conferencia de Partes, o sea, la COP26, la lucha global contra el cambio climático y luego pueblos y lenguas indígenas. Se celebró la quinta reunión de ministras, ministros y altas autoridades de prevención y lucha contra la corrupción de la CELAC. En dicha reunión se instaló formalmente el grupo especializado en la prevención y lucha contra la corrupción. Los miembros de la CELAC consideran, unánimemente, que la corrupción ha dañado severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales, para atender las necesidades de la población, garantizar los derechos de los ciudadanos y para incidir en forma positiva en el desarrollo de la región. En el año 2020 se realizó el primer encuentro del espacio. Se pusieron las bases de una agencia especial regional que permitirá unir esfuerzos y recursos de la región para alcanzar objetivos ambiciosos. Argentina y México encabezan los esfuerzos internacionales para construir una agencia especial regional. 18 países suscribieron el Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, la cual entrará en operaciones cuando 11 países firmantes hayan ratificado legislativamente el Convenio Constitutivo. México presentó el primer proyecto de cooperación denominado Centro de Datos Geoespaciales para el Caribe, que permitirá a los países de la región del Gran Caribe desarrollar capacidades para generar datos geográficos y estadísticos y contar con mayor información para una mejor toma de decisiones en políticas públicas. La CELAC busca además ser puente que conecte con otras regiones y socios globales. El objetivo es complementar la arquitectura regional existente sin duplicar esfuerzos. Se han realizado encuentros con socios extrarregionales como son la República Popular China y la Unión Europea. Refiriéndonos estrictamente a la Unión Europea, son dos cumbres que la CELAC Unión Europea han sido realizadas. En el año 2013, en Santiago de Chile, donde se crea precisamente el capítulo de género a favor de las mujeres, es el punto número 7, y la segunda cumbre que se realiza en Bruselas. La Unión Europea considera haberse ausentado de la región por varios años, tal vez por la turbulencia política que no termina en la región, que se agudiza, que ha permitido el ingreso de Rusia y China ocupando espacios antes reservados a la Unión Europea. La región está dividida y aquejada de su mal endémico, la corrupción, cada vez mejor actuada, si antes era debidamente acusado un mandatario, éste renunciaba, dándose inicio a la formalización de la acusación e incluso iba a prisión, Caso García, Toledo, Kuczynski, Vizcarra, quienes actuaban en solitario. Ahora, la corrupción adquiere otras características. Se crean equipos, es el mismo gabinete, es el ejecutivo el protector del mandatario, una debilidad e incapacidad del jefe de gobierno que crea alrededor una mafia que involucra poderes del Estado, como el Congreso. A la ciudadanía nos queda solo presenciar esta aberración del poder. Como sociedad civil es nuestra obligación informarnos e informar, e informarles. Estar tras cuanto ocurre en estos foros donde los mandatarios y ministerios de los exteriores nos representan. Hemos visto cómo Argentina y México han logrado visibilidad y mejoras para sus países haciendo avanzar la CELAC. Personalmente, espero tiempos mejores para el Perú. Que Castillo no salga nunca más del país. Nos ofende cuando sale al exterior. Ya en el interior del país nos divide. Además, tenemos un ministro de Relaciones Exteriores que lo defiende, mistificando la verdad. Llegará en tiempos mejores. Tengamos fe. Mientras tanto, les estaremos informando sobre cuánto sucede en la CELAC y en la bi-regional CELAC-UEB. Nos queda mirar más allá.